¡Vamos! Si ganamos los clientes ¿Cuándo dentro del piano, le Agora el E teoría ... Si ganamos los clientes Esperamos los clientes ¿Y su atención está acá? Ahí está. Y cuando el plan suba vale. ¿Cuándo lo debo con el piano? Cuando la final suena. ¿No se ha caído, mano? No. No. Buenas tardes. 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 y agradecer su presencia por él. Los invitamos a ser partícipes de la motivada y importante ceremonia de vices seguras del Político Ilapeño con generación con mil de mujeres. Gracias por ver el video. Con su jefe, el señor Julián Ila Silva. Gracias. 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 Y Daniela Ayrín Sánchez González. 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 ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 María Gómez González Cateri Estefanía Muñoz Torriano María Torrella Juan Miguel Rodríguez Mi estado, que lleve una de las mañanas El camino que hoy deciden a la gente es el camino de luz y también de vida de gracias a los tantos, enazas y responsables En la cristalonia queremos conocer a los estudiantes de cuatro años a medio de la especialidad de la nación socialitaria y se destacan en el curso Suscríbete a la envergada de la revolución Reciben que la traducción es de la categoría de modalidades y profesivas que venían a asistir a la de la chérez Espíritu de superación que se han venido con los estudiantes Colaboración y servicio María Montegra Rector de compañía María Sal Fernanda Convinencia Escolar Cristóbal Ignacio Banchán Artista destacado Sergio Andrés Contrae Castilla ¿Lo más? ¿Lo más? ¿Lo más? Destacado Aria David Alejandro I. Destacado En la y Científicas, Sebastián Andrés Vázquez Paritaño. Destacada Secretaria de la Humanidad, Cádenas de Sanidad de Daniel Correa. Mejor rector, Javier Ignacio Cazzo. Mejor asistencia, con un 95% de asistencia, Maritza Pagana Arias Reyes. Deportivo de la Pagana, en todo el gimnasio de la Pagana Puzmán. Aplausos Patrimonio de la Existencia Jair. Tercero lugar, con un promedio de 67.9, Segundo lugar, con promedio 6 con todos los otros, para el señor Kevin Ignacio Martínez. Gracias. 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 La música nos alegra a la naturaleza. Estos son los que nos seguimos con el que venimos a modo de manifestación. Música y amor, dos aves que nos llevan a verlos y en ellas, nos dejamos llegar a través de la naturaleza. Música y amor, dos aves que nos llevan a verlos y en ellas, nos dejamos llegar a través de la naturaleza. Música y amor. 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 Gracias. 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 Martín, que es todo lo que le dio la nueva. Elvías, Marcillano Cabeza Sancuera. Diego Alejandro González González. Diego Alejandro González. Diego Alonso, por la espalda. Diego Manuel Valdés. Leonardo Javier Trecejo Rodríguez. Ignacio Sebastián Cuastella Vázquez. Ignacio Carriero Ignacio Carriero Ignacio Carriero Ignacio Carriero Ignacio Carriero Gracias. 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 Y por asistencia, con un 100% de asistencia, no serían las militares. Segurita destacada, Filipe Alexandre Alonso. Segurita destacada, Filipe Alexandre Alonso. Y por asistencia, Filipe Alexandre Alonso. Y por asistencia, Filipe Alexandre Alonso. ¡Bravo! 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 movimiento! If jack andy enamoré y está lo único! porque hay que Word to the since, but one and two, and three, and two Three, and three, and three brothers, and four women, and we have loved our best professors. porque no podemos decir que es fácil guiar a un adolescente que está con todas esas ganas de llevarse el mundo con el ánimo pero ahí hemos tenido la guía de los profesores que nos han orientado a saber sacar de nosotros como moderados nuestra gran mejor versión y así guiar a nuestros jóvenes siento que tanto con nuestros alumnos como nosotros los amoderados hemos crecido en este proceso y debemos extender nuestro agradecimiento a toda la entrega recibida por los profesionales del agradecimiento nos enfrentamos frente a una pandemia con clases virtuales pero no lo que fue solicitada nos ayuda que para muchos de nosotros nos costó adaptarnos a ello y luego tenemos que poder adecuar al retorno de clases presenciales lo cual fue todo un desafío pero después de esto y de todo lo visto sin duda están listos para enfrentar muchos desafíos más lo menciono siempre que hablan de esto existen profesionales que solo trabajan por una remuneración que tienen un horario que está posible pero aquí he podido conocer profesionales en vocación que entregan algo más que lo que paga un salario entregan valores, amor y tiempo a sus alumnos deseo destacar a cada profesor género de esta generación la gastronomía, la profesora Carla Arriba instalaciones sanitarias, profesor Hernando Sechú programación en computación, profesor Guillermo Díaz y se asigue como le gusta el profesor Julián Díaz pero también queremos agradecer a todos los profesores inspectores, auxiliares, asistentes de la educación y el equipo directivo que se han encontrado en el aprendizaje de este bello grupo de jóvenes hoy es un tiempo de extender las alas todos tienen su tiempo bajo este cielo y hoy es un tiempo la ruta que vea lo lejos fue la alta dijo el chavar en su libro Juan Salvador Laviota hoy los animo a visualizar su camino siempre con una mira alta para llegar mucho más lejos de lo que nosotros, sus padres, hemos llegado aquí, en este colegio se les han entregado muchas herramientas y ahora dependen de ustedes usarlas correctamente confiamos en que no solo serán los profesionales de mañana sino que también hoy son hombres y mujeres de bien que se perfeccionarán para ser aún mejor como que ya son gracias colegio por tanto y porque esta entrega reunió en todo el tiempo que nuestros jóvenes han estado bajo su anhelo nos sentimos agradecidos agradecidos por tomar parte de esta gran familia jóvenes no se olviden la viola que ven lejos fue la alta muchas gracias aplausos poder disfrutar del recuerdo de la vida es vivir cosmeces la etapa más importante de vuestra vida solar es la sesión es el momento de mirar hacia atrás y recordar aquellos instantes que marcaron otro paso por nuestra institución invitamos al estudiante Diego Alejandro González González, el cual no lo puede ver la necesidad de tu corazón que es un hombre que siempre está bien en la educación que generará un futuro de tu vida ¡Está bien listo! ¡Está bien listo! Bueno, el mambo procede a pesar de los padres, familiares y por supuesto, mi querida compañera de Cuarta Baja mi nombre es Diego González y empezado de la primera explicación de la seriedad del programa nos reunimos hoy para celebrar el fin de una etapa significativa en nuestras vidas del 7 de un capítulo y el comienzo de un aburrido estamos aquí para dar cuenta no solo en nuestros brazos referentes sino también la amistad el crecimiento personal y las experiencias coparticas que nos han llevado a la parte del mundo antes de parecer y recordar lo que hemos pasado durante este etapa escolar quisiera que piensen y no lograr ya terminamos para muchos esto fue un lobo y lo felicito espero que sea así que nunca se rinca y espero que lo que se proponga lo nuevo de todo caso sea lo que deseen sea no cumplan el sueño de los demás cumplan sus sueños yo sé que ustedes lo pueden lograr sé que pueden solucionar cualquier problema que se les presente porque al final nuestros problemas no pueden ser más grandes que nosotros piensen en grande y creen en ustedes solo ustedes tienen el poder de lograr lo que deseen solo ustedes saben lo que quieren hacer solo ustedes saben cuál es su motivación de levantarse cada mañana todos tenemos personas que son nuestra motivación o con la que compartimos nuestro blog o todos nos acompañan en este viaje recordemos los mejores días de estudio las risas compartidas en el lado y los desafíos superados juntos cada uno de nosotros ha contribuido de manera única a las iglesias de nuestra comunidad y el tipo creando recuerdos que llevaremos con nosotros toda la vida quisiera expresar un sincero agradecimiento a nuestros profesores quienes no solo nos compartieron conocimiento sino que también fueron mentores y días en nuestro camino también gracias por su dedicación y paciencia por inspirarnos a alcanzar todas las maturas y por eso por ser paro de seguridad en momentos de incertidumbre a nuestros padres y familiares que fueron una tora importante han sido nuestros milagres cuidados valientes desde los momentos difíciles y compartiando nuestras alegrías con nuestro grupo y con el interiormente este logro no solo nuestro sino también el que nos ha acompañado en este viaje ustedes nuestros padres ahora mientras nos preparamos para embarcar en este nuevo viaje recordemos que llevamos a nosotros los valores que nos cultivamos como el respeto la perseverancia la gananidad y el deseo por estar el futuro puede ser el cierto pero nuestras habilidades con siguientes diferencias nos equipan para enfrentar los desafíos que avecinan agradezco a todos nosotros que ha sido paro de nuestro viaje a los amigos con quienes pudimos la posibilidad de compartir con estos milagres con compañeros de diferentes cursos a quienes necesito luchar con lo que se suene a todos ustedes los felicito estoy emocionado por ver que el futuro nos depara mis motivos y que cada uno de nosotros dejará una marca únicamente felicidad a la generación de los niños que este día sea solo el comienzo de tu trayectoria llenar de éxitos satisfacción y experiencia en la casa adelante con manastía de los niños fortalecitos de los niños y que se os Primez la capacidad de la rotación de los niños sobre todo para quienes emprenden y en el campo de otros grupos de visión que las personas corten el tiempo con distintos estímulos y principalmente de aquellos que representaban, legrían a sus otros personajes que están queriendo. Invitamos al profesor de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid que le pinta a la mensaje a la gente que tiene que tener un proceso de trabajo sobre la universidad. Gracias. 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 Clara Lagas, de cuarta mamera de la Facilidad de Provención. Martina Marilámara Rodríguez Sepúñez. Gracias. 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 También recibe esta edición, el señor Sebastián Andrés Vázquez Alcázar. Gracias. 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 y en el procedimiento entregado por el Consejo de Profesores la edición del cuarto año y medio en el Instituto Típico, señorita Ignacia Alejandra. La dedicación a todos los programas es apagada. Es un viaje de canciones que destaca por usted sana. Se encuentra el esfuerzo de la nueva inclusividad que a través del tiempo se premia y se reconoce. Detacamos en esta ceremonia a la estudiante de Bájaros Tínate y obteniendo el mejor promedio del cuarto año y medio en la ciudad de 2013. Convirtiéndose en el mejor que empezaba. Invitamos a este escenario a nuestra directora, señorita Amiga Elisa de González, que en la gran crea de la gestión de la ciudad. Premiamos y destacamos a la enseñanza de cuarto año y medio humanista científico, la señorita Manila Gabriela O'Neill. Gracias. También queremos reconocer con el premio de la excelencia académica a estudiantes que han obtenido el mejor promedio de la enseñanza media periodo 2020-2023. Invitamos a agradecerle a este escenario de honor al señor Sergio Pérez Palazuela, presidente de la Corporación Educacional de Patricios Vídeos, y en la actividad de este premio. Gracias. 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 Gracias.